Música Música Pikk chonni mut yaar Nal pail yaap yaar Khoni mut yaar Nal pail yaap yaar Khahti ashit kubwa pariwit mo khahti leye Khahti leye khahti leye Khaathi chan moobail rake di Janddi ghaadi dhish kheena kudhi pate leye Khaathi chan moobail rake di Khaathi chan moobail rake di Baiti kheem ruti chan moobail Millen minu aundhiyan Millen minu aundhiyan Tangidheen pake yaar o lakilich kondhiyan Khaathi chan moobail rake di ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!